no de minutos para llegar a este chavales nos vemos ahora mismo bueno bueno vaya paisajados que tenemos llegando a este chavales ya estamos por aquí chavales mirad la que hay contada esa cojonante dos mil años más tarde alguna hernia de que es esto no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!